Música Triguita hermosa, linda vas creciendo Como los capobos que se encuentran en la flor Música Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Música Tú mi chiquitita, fin que no mirarme, con de muy contenta porque estoy aquí Música Música Triguita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Música Música Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mi Música 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 Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Música Soy el hombre más dichoso, cuando tú estás a mi lado Música Música Hasta el sueño se me quita, aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Música 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 Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Música Un pintor pintó la rosa, que me dio dos clavelitos Música Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos, lo negro de tus ojitos Música Cielo azul, cielo nublado, cielo de mil pensamientos Música Música Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Música 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 Quiero que sepas que sigo el camino, por donde dejaste marcados tus pasos Ando buscando que tú me perdones, que si se puede otra vez me hagas caso Música Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve la culpa, perderé tus amores Música 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 Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve la culpa, perderé tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no haya rencor Música 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 Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve la culpa, perderé tus amores Música Música Quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no haya rencor Música Música Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve la culpa, perderé tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no haya rencor Música 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 Voy a buscar un rencorcito en el cielo, para llevar a mi amor Música Voy a buscar un rencorcito en el cielo, para esconderlos, tú y yo Música Un rencorcito en el cielo, con dos sonidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor Música 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 Voy a buscar un rencorcito en el cielo, para esconderlos, tú y yo Música Un rencorcito en el cielo, con dos sonidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor Música 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 Bueno bueno, así que por acá vamos a continuar con más de la música, para que sigan disfrutando de esta tarde maravillosa Música Música Música